La navidad ha llegado a un turnet, con la actualización del pasado viernes hay 6 logros nuevos por estas festividades, los cuales tras completarlos podrás desbloquear skins únicas. Así que quédate en este video porque te explicaré cómo desbloquear todas estas skins de regalo y además entre ellas se encuentra la más complicada de todo un turnet y que pocos jugadores la poseen. Así que nada, transición y vamos con el video. Para desbloquear el primer logro, llamado Santa's Little Helper, deberemos ir al mapa de Yukon. En los alrededores de la ciudad principal encontraremos un trineo estrellado, en el cual podremos ver que hay 4 regalos en él, que deberemos de agarrar y repartirlos, ya que bueno, nuestro querido amigo Papá Noel parece que tuvo un pequeño percance con un oso y se le estrelló el trineo. Así que bueno, desbloquear este logro es muy fácil porque en la ciudad que tenemos al lado del trineo, en la principal, deberemos dejar estos 4 regalos. Uno se deja en donde se venden las donas, literalmente hay que dejar la dona. En el centro de policía hay que dejar la cobra. En la cancha de hockey deberemos dejar el correspondiente palo de hockey. Y en la parte de los bomberos deberemos dejar lo que viene siendo el hacha de bomberos. Una vez hayamos hecho todo esto, volvemos al trineo y nos encontraremos con la sorpresa de que ahora hay 2 regalos. El primero es una sierra bastante extraña, que no se consigue en todo el mapa. Y el segundo regalo desbloqueará el logro como tal, de Santa's Little Helper. Este segundo regalo nos dará la indumentaria de tipo ártico para poder camuflarnos en la nieve. Bastante, bastante genial. La skin que estaríamos desbloqueando con este logro se llama Festive Belt. Es algo así como un cinturón navideño que le podemos poner a nuestro personaje. El siguiente logro llamado Arquitecto lo encontraremos en el mapa de Pay. Para eso deberemos de irnos a la localización de Taylor Beach y encontraremos una cantidad de muñecos de nieve formando una especie de círculo. Para completar este logro es muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos al muñeco de nieve que tiene un círculo y luego siguiendo la línea que está enfrente ir agarrando la nariz de cada uno de estos muñecos. Como ven, en el suelo siempre hay una línea recta que te lleva al siguiente muñeco. Este orden no se debe de alterar porque si no estaríamos rompiendo lo que viene siendo el logro. Así que bueno, una vez tengamos todas las narices del muñeco de nieve nos aparecerá una especie de regalo en el centro que al romperlo nos dará una pala roja. La cual ahora, si empezamos a pegarla a estos trozos de nieve que encontraremos por el mapa nos dará bolas de nieve, las cuales necesitaremos para construir el muñeco de nieve que tenemos ahí al fondo hecho con andamios de madera. Por el mapa se pueden encontrar varios de estos montículos que te dan nieve y atentos porque esto no es todo. Vamos a necesitar más materiales que les mencionaré a continuación. Luego lo que necesitaremos será un montón de scrap metal, dos logs y una cantidad de zanahorias. Así que vayan pensando bien qué deberán de hacer primero porque tienen una ciudad aquí al lado en la cual pueden encontrar dichos materiales y también tienen las granjas que están cerca para conseguir el tema de las zanahorias. Así que bueno, yo recomiendo mucho que si no encuentran la específica verdura la planten, o sea creen una semilla y la planten y con el tiempo van a poder obtener entonces todos estos ítems y lograr lo que viene siendo la construcción del muñeco de nieve gigante. Una vez construido nos saltará el logro y además aparecerá un regalo misterioso nuevamente en los pies de este muñeco de nieve gigante y sigue siendo esta sierra bastante misteriosa con otro regalo a su vez en el centro que vuelve siendo el spawneo de la misma pala por si lo quieren obtener nuevamente. La skin que nos dan por completar este logro se llama Festive Talk y es algo así como un gorro de invierno el cual cambia de color dependiendo el color que tenga nuestro personaje de pelo. Esto es muy importante porque pueden tener literalmente este gorro con cualquier color que ustedes deseen. El siguiente logro lo encontraremos en el mapa de Washington y se llama A Star in the Sky. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Encontraremos en la torre de Seattle lo que viene siendo una especie de artefacto metálico el cual nos pedirá tres cosas scrap metal, dos chemicals y cinco ice crystal. Para conseguir el ice crystal simplemente debemos de conseguir lo que viene siendo un pico para poder romper lo que vienen siendo estructuras de hielo que hay dispersas por el mapa. Cada estructura de hielo al romperse te dará un cristal de hielo. Necesitamos cinco como dije anteriormente para lograr completar este logro. Lo de los chemicals no es necesario buscarlo tan rebuscadamente ya que al lado tenemos una estación de servicio y en ella siempre spawnean chemicals. Al completar todos estos ítems en el artefacto metálico ahora aparecerán una especie de baterías de color celeste las cuales deberemos de agregar a su vez a la torre de Seattle. Una vez agregadas estas baterías lo que sucederá es que la torre de Seattle se iluminará con lo que vienen siendo luces navideñas y encima de la misma aparecerá una estrella de navidad bastante bastante genial. Esto seguido de que el logro se acaba de desbloquear nos darán la skin llamada festive bandolier que es una especie como de cinturón que empieza desde el hombro hasta la cintura y justamente son como unas luces navideñas para ponerle a nuestro personaje. Para el logro cookie cook deberemos ir al mapa de Rusia y dirigirnos al liberator. Una vez allí bajaremos por el barco para hablar con el primer chef de la cocina el cual nos dará una misión festiva y deberemos de conseguir tres ítems chocolate, harina y huevos. La harina ya aparece en la mesa del cocinero lo demás deberemos encontrarlo por nuestra propia cuenta. Una vez reunidos los ítems deberemos de hacer los pasos guiados con un color verde y luego llevar las galletas al horno. Una vez listas obtendremos las galletas y nuevamente hablando con el cocinero solo así nos darán por finalizado esta misión. Tras completar este logro nos darán la skin llamada festive bow que es algo así como un moño de color rojo que va en la parte de atrás de la cabeza de nuestro personaje y la verdad está bastante interesante. Solo nos quedan por desbloquear dos logros el primero es Welcome to Elber simplemente con tener el mapa de Elber en nuestro Unturned en el apartado de mapas curated y entrar en él lo obtendremos. Este logro no nos dará ningún regalo pero el último logro de la lista llamado Honorary Benson nos dará posiblemente la skin más difícil de obtener en Unturned. Primero te explicaré de quién es esta skin. La skin se llama Offbrand Hoodie y es la skin con los colores invertidos del mismísimo Nelson Sexton. Esta skin por un tiempo le perteneció únicamente a una persona llamada en Twitter Benson Bexton una cuenta que parodiaba a Nelson pero ahora la podremos obtener todos gratuitamente. Pero ¿cómo se desbloquea? No te quiero asustar pero para desbloquear este logro es necesario haberse pasado todas las misiones existentes del mapa de Elber. llegar hasta el boss final el cual ya sabemos por videos anteriores que se trata de Nelson Sexton y una vez de regreso a la Isla del Cielo nos darán el logro. Si ya te pasaste todos los logros y aún no tienes la skin deberás de ir solamente hasta la Isla del Cielo y repetir el combate contra Nelson. Pero si no has hecho ninguna de las misiones del mapa de Elber entonces mi querido amigo te esperan unas largas 3 horas y media de misiones sin sentido por hacer. Por eso esta skin se acaba de convertir en una de las más difíciles de obtener en todo el juego. Y bueno gente hemos llegado hasta el final del video si te sirvió este tutorial me puedes dejar un like y suscribirte al canal para más contenido coméntame que te pareció esta idea que tuvo Nelson y Danavi de meter skins gratuitas en forma de logros por navidad así que nada gente nos vemos y hasta la próxima chau chau ¡Gracias!